Pues ahí está tu marido otra vez en el parque con la tal Almita. Mamá, llevamos dos años con esta situación. ¿Qué no te das cuenta que mi papá y tú se divorciaron? Punto. Sí, ya sé que me viste con Almita. Lo siento mucho. Te he dicho mil veces que no me cuentes los detalles. Sé perfectamente lo que Leandro hace. Pero no puedo permitir que Leandro se vaya. No puedo permitirlo, Carmela. Necesito tres mil pesos. Si no se van a dar cuenta en el laboratorio que los agarré de la caja chica. ¿Qué te parece si tú y yo vivimos el amor libre así como lo hacen ellos? ¿Qué? Digo, si tu mamá nos descubre, no tiene mucha cara para reclamarte. Solo está siguiendo su ejemplo. Lo que callamos las mujeres. Ay, quedó guapísima, señor Escobar. Para la próxima, si se anima, le hago sus lucecitas. Le va a dar todavía como, pues no sé, más luz a su cara. Le van a gustar. Va a ver, ¿eh? A ver si se anima. Le doy su cámara. Está bien, Estelita, es para ti. Ay, muchas gracias, señor Escobar. Estela, no quiero ser ave de mal agüero, pero pues ahí está tu marido otra vez en el parque con la tal Almita. Así que tú dirás si dejas que te sigan viendo la cara, pero yo que tú... Ya tragué unas chalupitas de doña Mar... Oye, Estela, oye, ¿y las chalupas? ¿Y las chalupas? Mira, Estela, ya estuvo suave de que seas la más corruda de todo Puebla. O le partes la cara, ahorita mismo se la parto yo. Ahorita vas a ver a esa chamaquita lo que es amar a Dios en tierra de indios. Mamá, ¿qué vas a hacer? Le va a enseñar a la mosca muerta de alma no andarse metiendo con hombres casados. Mi papá no es un hombre casado, ¿ok? Vámonos, mamá. ¡Suéltame! ¡Suéltame! Mamá, llevamos dos años con esta situación. ¿Qué no te das cuenta que mi papá y tú se divorciaron? Punto. Le di a tu padre más de 20 años de mi vida para que ahora me bote así como así. Pues sí, pero si esos 20 años no fueron suficientes y no te das cuenta que te está haciendo sufrir. Además, yo no sé por qué le diste esa loca idea a mi papá de seguir viviendo juntos. ¿Qué no te das cuenta que te rebajas? Sufriría más si Leandro se va. No lo sabes. Ni siquiera lo has experimentado, mamá. Mejor deja que se vaya y no sé, él así... ¡Así estoy feliz con tu papá! Estoy feliz sabiendo que él está al lado nuestro, hija. Que está aquí con nosotras. Tú no sabes lo que es estar sola en la vida. Pero yo sí. Cuando Antonio me puso los cuernos, me dijiste que lo corriera. Y después cuando regresó, te enojaste porque lo acepté. O sea, ¿qué pasa contigo, Estela? ¿Estás esperando que Alma y tú compartan el marido y la cama? No digas tonterías. Pues yo las digo y tú las haces. ¡Ay, reacciona, por favor! Me preocupas tanto que no sé cuántas novenas le voy a rezar ya al Señor de las Maravillas. Pues no sé qué les pasa a ti y a Shanti. Yo estoy bien, de veras. Claro que, pues sí, me da coraje ver a Leandro con sus novias. Pero luego se me pasa y ya. Ay, amiga, te estás acabando la vida, de verdad. Hoy, Socorro, ya se enteró que tu marido ya no es tu marido. Ya todo el mundo en la colonia lo sabe. ¿Por qué te aferras a él? No lo sé, Carmela. Pero la sola idea de perderlo me vuelve loca. Siento un dolor en el pecho como si no pudiera respirar. Lo he pensado muchas veces, tampoco es que esté ciega. Sé perfectamente lo que Leandro hace. Pero no puedo permitir que Leandro se vaya. ¡No puedo permitirlo, Carmela! ¡Simplemente no puedo! No, 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 ya. Ya, por favor. ¿Ya qué, Shanti? Solo nos estamos besando. ¿Qué tiene eso de mano? Ay, no, no. Es que, ¿sabes qué? No me gusta que andes de mano larga. Shanti, llevamos tres semanas de novio y la verdad es que no veo claro. Ay, pues sí, pero ya te dije que yo no soy como las chavas de la universidad, ¿ok? Ya sé que no. Tú estás más buena. Ay, ya, no te enojes, chiquita. Es que la verdad es que te veo y no me puedo controlar. Me dan ganas de besarte, me dan ganas de tocarte todo. Ay, ya, ya, Hugo. Sabes que muchas gracias por llevarme a la estrella de Puebla. La verdad es que me divertí muchísimo y nunca me había subido una rueda de la fortuna. Es que me anio a las alturas. Oye, Tona, te estoy organizando un viaje a las vegas. Ahí hay sí juegos extremos de lujo, ¿eh? ¿Qué te parece si vamos tú y yo solitos? ¿Cómo crees, no? Si yo voy a la universidad es porque tengo media beca. No es como que mis papás tengan mucho dinero. Shanti, yo te invito. Buenas tardes, señora. Buenas tardes. Mucho gusto, soy la mamá de Shanti. Mucho gusto. Hugo Villanueva. ¿De los Villanueva? ¿De Cholula? Sí, para servirle. Qué bien. Traje pan de nata. ¿Un cafecito? Ah, no, 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 mamá, ya. Hugo ya se va, ¿verdad? Sí, ya me voy. Con permiso, señora. Bueno, en otra ocasión. Hasta luego, mucho gusto. Hasta luego. Hola, buenas tardes. Hola. Hija. Sí, ya sé que me viste con Almita. Lo siento mucho. Sabes que no me aguanté las ganas y... Por favor. Te he dicho mil veces que no me cuentes los detalles. Bueno, si no quieres detalles. ¿Vas a comer? No, 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 no. Me eché unas semitas con Almita y luego... Ah, bueno, pues, ¿para qué te cuento si no quieres detalles, verdad? ¿Verdad? ¿Meta tus papás están divorciados y viven aquí en la misma casa? Sí, pero no crees que estoy muy de acuerdo, ¿eh? No, bueno, se me hace raro que si no se soportan, vivan aquí mismo. Ay, por favor, no lo vayas a mencionar en la universidad. No es un tema cómodo para mí. No, ya sé. ¿Qué te parece si tú y yo vivimos el amor libre así como lo hacen ellos? ¿Qué? Digo, si tu mamá nos descubre, no tiene mucha cara para reclamarte. Solo está siguiendo su ejemplo. ¿Cómo ves? Mamá. Mamá. Mamá, mi, quédate conmigo, por favor. Mamá. 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 Shabby. Hija, ¿me puedo acostar contigo? ¿Otra vez la misma pesadilla? Sí. Sí. Ahí anda el de la sombra. ¿Quieres una? Ayer traía hasta de capuchino. No, gracias. Ay, ya ni la muelas, Estela. Ya despierta dormida. Todas horas estás ahí con sus pesadillas. Ya sacude, sacúdete esa tristeza. Haz otra cosa, mariposa. No puedes desperdiciar así tu vida. Ya. Tienes razón. Pero ¿cómo le hago para dejar de soñar con mi mamá? Te juro que es como si lo estuviera viviendo otra vez, Carmela. Ay, bueno, yo iba a decirte que íbamos a buscar a alguien para darte una limpia, pero viéndolo bien, vamos a ir por unas copitas y, bueno, se te olvida todo. Bueno, por lo menos no se te ha olvidado reír. Ay, ya. Ay, Carmela, la verdad es que no sé qué haría sin ti y sin mi hija. Cada día la veo más grande. Ay, por cierto, chisme. Me contaron que estaba muy acarameladita ahí con un tal Villanueva, que creo que se llama Hugo, que es tan guapetón. Ay. Son amigos, nada más. De veras, que cómo les... Ay, sí, yo era virgen cuando me casé con Antonio. Ay, Estela, por favor, tú vives en la luna, ¿eh? Todo mundo comenta que Shanti ya amarró. Abre los ojos. Ay, Paulita, qué bueno que llegaste temprano. Eh, ¿quieres que te haga tu bigote y tu decoloración de la... ¿Qué onda, mi amor? Hola, mi amor. Uy, chiquita. Ni te pregunto cómo estás porque ya te vi. Qué pena. Todavía no me arreglo, me tengo que bañar. ¿Me esperas o regresas? ¿Están tus papás? Claro que no se fueron a trabajar. Entonces, ¿qué te parece si yo te meto a bañar a ti? ¿Eh? Ay, no, 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 espérate. No qué, Shanti, no qué. Anoche me dejaste bien prendido. La verdad es que ya no aguanto las ganas de hacerte el amor. Ay, pues sí, pero ¿sabes qué va a ser cuando yo quiera? Tener relaciones no es como ir al dentista o lavarte los dientes. Shanti, para sermones mejor voy a la iglesia, ¿ok? Nos vemos. Hugo, pero espérate. Ay, la próxima vez que me llames que sea para decirme que lo vamos a hacer. Digo, ya estás grande para tener novio de manitas sudadas, ¿no? ¿Sabes qué, Shanti? La neta es que me das un buen de flojera. Bye. ¿Vas a salir a comer, amiga? No. Traje una semita y mejor me voy a quedar porque al rato llega la señora Marisa y le voy a poner sus uñas. Bueno, está bien porque tengo que ir a detrás de la catedral por unos sirios pascual. Ya sabes cómo es mi tía Blanca. Ay, ya le cayó una mosca a la sopa, amiga. ¿Me esperas, Santito, Pablita? No me tardo, ¿eh? Estela, ven. Chaparra, necesito que me hagas un favor. Dile, Almita, que yo no tengo ningún problema de que estén ustedes juntas, fíjate. No, 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 no se trata de eso. Es algo muy serio. Necesito tres mil pesos. Si no, se van a dar cuenta en el laboratorio que los agarre de la caja chica. Pues ese es tu problema, Leandro. ¿Tampoco yo te ando molestando para que me des para la luz, para el teléfono, para el gasto, para la media beca de Shanti? ¿Con eso de qué? Estamos divorciados, no me das ni un cinco. Ay, Estela, no exageres. Si no te doy es porque apenas si me alcanza, pues para mis gastos. Pues eso te pasa por andar con una tipa como la... A ver, a ver, a ver, Estela, ¿me vas a ayudar o no? No puedo. Ya te dije, no puedo. Me hablar, entonces te aviso de una vez que me voy para el DF. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Cuando me descubran seguro me van a boletinar, así que mejor me voy desapareciendo, ¿sabes? Luego me comunico con ustedes. No, Leandro. Ya, ya, ya. ¡Leandro! 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 ¿Tienes que irte? No, 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 para nada. Es que no has dejado de ver el reloj. Te noto tensa. Lo que pasa es que no dormí bien y he tenido, pues últimamente pesadillas, pero nada más. ¿Tu familia está bien? ¡Au! ¡Ay, perdóname, Marisa! Marisa, discúlpame, no sé qué me pasó. ¡Ay, soy una idiota! Por favor, discúlpame, 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 te contesto. Está bien, tranquila. No pasa nada malo. Lo único es que yo creo que con esta herida no creo que me puedas poner las uñas. Pero mira, regreso otro día. Te echo otro poquito de alcohol. ¡Ay, qué vergüenza! ¡Ay, perdóname! ¡Buenas tardes! Hola, Shanti. Hola. ¿Estás muy ocupada? Yo ya me voy. Voy por mis cosas. Sí, estoy hasta el gorro de trabajo y de problemas, Shanti. ¿Qué quieres? Quería platicar contigo, pero creo que mejor te voy a la casa. Sí, mejor. Estela, cuando los adolescentes quieren decir algo, lo mejor es ponerles atención. Mira, de por sí les cuesta mucho trabajo abrirse. Quizá a lo mejor tu hija tenga algún problema o preocupación. ¿Y quién escucha mis problemas? Ay, Marisa. Marisa, perdóname. Perdóname, lo que pasa es que te juro que traigo la cabeza loca y últimamente no debí hablarte así. Perdóname. Ay, Marisa, tengo mucho tiempo. Tranquila. Me gustaría ayudarte, Estela. De verdad. Mira, aquí está mi tarjeta y de cualquier manera voy a venir la próxima semana. ¿En serio? Sí, claro. Ay, pues si vienes, te juro que la próxima semana las uñas van por mi cuenta y perdóname. Aparece. Ay, tranquila. No te preocupes. Mira, lo más importante, por favor, escucha a tu hija. ¿Eh? Hija, ¿puedo pasar? Shanti. ¿Por qué te encerraste? No quiero hablar con nadie. ¿Por qué no me habías platicado que Hugo es tu novio, hija? Quedamos de platicarnos todo. Hace tres semanas te dije que yo era novia de Hugo. Y tú misma me diste permiso para ir a la estrella de Puebla. No me acuerdo. Claro. ¿Cómo te vas a acordar si no me pones atención? No fuera algo de mi papá porque te acuerdas perfecto de todo lo que hace, ¿verdad, mamá? ¿Y sabes qué? ¿No te acuerdas que te dije lo de Hugo? Porque fue la noche que mi papá no llevó a dormir por andar con Almita. Claro. Se largó la feria de la Manzana Zacatlán. ¿Lo ves? ¿Te acuerdas perfecto de fechas y de detalles? De verdad, mamá. A veces siento que si yo desapareciera de tu vida, ni siquiera me extrañarías. No digas eso, hija. Yo sin ti me muero. Pues, no lo creo. Me da triste saber cuánto he perdido a mi madre por culpa de esa obsesión que tienes por mi papá. Hola, ¿estás ocupada? No. Bueno, escuché que discutiste con Shanti. Supuse que estás achicopalada. Mira, a ver. Tómate este tecito, te va a caer bien. ¿Verdad? Gracias. Estela, no te sientas mal. Lo que pasa es que Shanti está en una edad muy difícil. Por eso no me quisiera ir a DF, pero bueno, pues ni modo. ¿Hablaste con el supervisor? ¿Ya se dieron cuenta de que faltó el dinero? No, no, no. Pero seguro se van a dar cuenta. Y ni hablar. Mañana salgo a primera hora. No te vayas, no nos dejes. A ver, ya me dijiste que no me puedes prestar el dinero. Y no tengo a nadie más a quien recurrir, Estela. A ver, si te presto lo de la colegiatura de Shanti, ¿cuándo me lo devuelves? ¿A fin de mes? ¿Seguro? Era por esta. No vayas a creer que me sobra, ¿eh? Es solamente lo de la colegiatura y lo que me toca de la renta del salón. Sí, 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 claro. Gracias. ¿Sabes? A veces me gustaría que no hubiéramos firmado el divorcio. No creo. Si fuera así, no anduvieras de... pues, de allá para acá. Estela, ahorita no estamos hablando de nadie más que de nosotros, Estela. ¿Por qué arruinas el momento? ¿Eh? Dime. Pero bueno, lástima que ya no hay marcha atrás, ¿verdad? Gracias. Gracias. ¿Qué hacías en el cuarto a mi mamá? ¿Yora? Como que estás muy grandecita para no saberlo, ¿no? Pero tú y mi mamá ya no son esposos. Shanti, por favor. ¿Qué? Un hombre o llano mujer tiene que estar casados para estar... ¿Por qué no hagas que te pierda el poco respeto que te tengo, papá? Mamá. Mamá. Mamá, mami, quédate conmigo, por favor. ¡Mamá! 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 Bueno, ahora caliento la cera para sus cejas. Estela, pasaste por la cera, ¿verdad? Ay, bueno, aquí me quedo un poco... Buenas, buenas, Carmelita. Vengo por la renta. Tengo mucha prisa. No se preocupe. Ahora le damos el dinero. Vente para acá. Ay, ya ni la muerdas. Ya. O sea, te dije lo lásera como mil veces. Ay, ya no me digas, Carmela. Perdóname, se me olvidó. Lo que pasa es que me agarré con Shanti ayer en la noche. No sabes cómo se puso la cosa. Oye, ¿tú sabías que Marisa es tanatóloga? ¿Qué es eso, eh? Ay, creo que son los que, no sé, te ayudan cuando alguien se te muere. Sí, sí. ¿Y a mí para qué me va a servir? Ay, ya no sé, por favor, ya. Saca el dinero. Ay, me vas a matar. No, no, no. Ay, no, 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 Estela, por favor. No, 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 Estela, por favor. No, perdóname, perdóname. Ya, ya, no, córrele, córrele, córrele. Sí, no te preocupes. Ay, yo, yo lo entreté. Mamá, 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 por favor, dime que sí depositaste lo de la colegiatura. Eh, vamos a la casa, ya te explico, hija. No, 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 no quiero ir a ningún lado, solo dime si pagaste o no, me acaban de sacar del examen semestral de matemáticas. Lo que pasa es que tu papá... ¿Se lo diste a mi papá? Ay, no puedo creer hasta dónde has llegado, ¿le pagaste a mi papá por una noche de pasión? Qué vergüenza. ¿Qué pasa con la renta, Carmelita? ¡Chati! ¡Chati, hija! Tengo mucha prisa. Bueno, yo le pago la mitad y ahorita vienen por la otra. ¡Ey, ey, ey! ¡Déjame, déjame! Oye, nada más quiero saber cómo estás. ¿Cómo sabes que ahorita no te preocupes? Qué mala onda que te sacaron del examen, yo me imagino cómo te hace sentir. Ay, cállate, tú ni siquiera sabes lo que es eso, tienes mucho dinero. ¡Chanti, lo que te duele a ti, me duele a mí! ¿Qué te parece si te presto el dinero de la colegiatura, ¿eh? ¿Qué dices? ¡Chanti! Ay, ¿sabes qué hubo? Si me quieres ayudar, llévame lejos. ¿Ya estás? Ahí tengo el carro a la vuelta. Sí, sí, sí. ¡Chanti! ¡Chanti, hija! ¡Chanti! ¡Chanti! Tenemos seis mil pesotes a mitad. Paso por ti, parinos a Veracruz. Estoy por ti en diez minutitos. ¿Eh? Bueno. No te vas, ¿verdad? Mira, la llevas a empezar. Quedamos que si yo te daba el dinero... Pero me voy por unos días nada más. Tengo que empezar las cosas. ¿Poner en orden mis ideas? Lo que pasa es que... Tengo un problema muy fuerte con Chanti. En la escuela. Y entonces... Lo que quieres es que te devuelve el dinero. Sí. Necesito pagar la renta del local. Y... Está bien, está bien. Voy por el dinero. Pero no te vas, ¿verdad? Yo mañana te juro. Te juro que yo mañana veo y lo soluciono. Y ya, y listo. ¿Estás segura? Segurísima. Bueno, entonces voy al coche por el dinero. Ahorita vengo. No está. No está. ¿Dónde está? ¡Leandro! 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 No tienes auto, llevas una maleta. Como alma que lleva el diablo. ¡Leandro! ¿Cómo te sientes, chiquita? ¿Te sientes mejor? Es que bueno, porque tú y yo vamos a celebrar esta noche. ¿Y qué vamos a celebrar? ¿Que no le importo a mi mamá? No, tontita. Vamos a celebrar que esta noche vas a ser mi mujer y te vas a convertir en toda una mujer. Y vas a dejar a un lado todas esas tonterías. ¿Sí? Hugo, no, por favor. Es mi primera vez, Hugo. Hugo, espérate, por favor. ¡Cállate! A ver, dame. Y ya me voy a quedar aquí toda la noche cuidándote. Ya le dije a Antonio. Ay, ya no llores. Ay, amiguichis, ya. Ya, todo está bien. Por cierto que nos va a prestar dinero para la renta y para la escuela. Así que no te preocupes. Has de estar pensando lo peor de mí, ¿verdad? Ay, amiga, claro que no. Tú solamente tienes que pensar en ti. Deja de pensar en todos. Ya tienes que terminar con esto antes de que sea demasiado tarde, ¿eh? Te lo advierto. No sé ni siquiera por dónde empezar. Tienes que empezar por ti, por darte cuenta que necesitas ayuda. Y después vamos a recorrer cielo, mar y tierra y la encontramos y ya está. Ya, amiga. Te quiero, amiga. Oye, gracias. Gracias porque necesito que alguien me ayude. Estoy a punto de volverme loca. No. Ay. 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 Ay, hola, Chanti. Qué bueno que ya llegaste. ¿Qué haces aquí? Ay, esto, mamá. Mi mamá que tuvo una crisis. Ay, pero ya está bien. ¿Mi mamá está bien? Sí, 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 está bien. Y no el doctor y ya la revisó y está muchísimo mejor. Ay, espero que no me echan a mí la culpa. No te puedo echar la culpa. Fue otra vez un problema muy grande con tu papá. Ah, claro. Se me olvidaba que la vida de mi mamá gira alrededor de la vida de su ex marido. Ay. Es verdad. Yo estoy segura que tu mamá lo que tiene es una enfermedad. Y por eso es que no ha podido dejarlo. Pues, ¿sabes qué? Yo no quiero que me pegue su enfermedad, Carmela. Y por eso, ¿sabes qué? Yo me voy a ir de aquí. No, no, no. Tú no puedes hacer eso. Ay. ¿Y por qué no? Yo tengo que ver por mí misma. Ay, no seas injusta. Yo estoy segura que tu mamá ya no va a dejarlo. Y para siempre. Pues, siento decepcionarte, Carmela, pero lo mismo me ha dicho a mí durante dos años. Y, ¿sabes qué? Yo ya no le creo nada. Ah. ¿Estás bien? Sí. Sí, estoy bien. Déjame. Ay. El objetivo de la tanatología es proporcionar ayuda a pacientes con una enfermedad en etapa terminal y a sus familiares. O bien alguna persona que esté viviendo algún tipo de pérdida. ¿Hasta cuando se te pierde tu perro? Así es. Cuando pierdes un miembro de tu cuerpo. Cuando te quedas sin trabajo. Cuando te peleas con tu mejor amiga. Cuando te tienes que mudar de casa. Hay una infinidad de situaciones. Entonces, ¿si te puede ayudar, amiga? Porque tú no has podido enfrentar perder a tu marido. Exacto. Exacto. El divorcio es una pérdida. El dolor es un síntoma, una respuesta a una pérdida. Por ejemplo, si nos duele algo, la cabeza, el cuerpo, tomamos alguna medicina y se nos quita, ¿cierto? Bueno, sin embargo, el sufrimiento puede ser algo para siempre, infinito. Estela, yo te puedo ayudar a llevar a cabo el duelo. Donde vas a sentir el dolor, pero ese dolor se va a terminar en algún momento. ¿Y en cuánto tiempo crees que yo estaría curada? Te mentiría si te diera una fecha exacta. Porque, pues, todos somos diferentes. Lo que sí te puedo garantizar es una esperanza, una solución a lo que estás viviendo. ¿Qué dices? ¡Voy! ¡Ya dije que ahí voy! ¡Ay! Hola. ¿Vive aquí una hermosa princesa? Mi amor. ¿Qué pasa? Hugo, tenemos que hablar. Yo creo que esto no va a funcionar. Mira, yo la verdad... Ahora eres mi mujer. Y las decisiones las tomo yo. No me puedes obligar. Pero si yo no te obligué a nada. Tú misma me dijiste llévame al hotel. Pues sí, pero yo pensé que íbamos a hacer el amor. Y me humillaste, latimaste mi cuerpo, mi corazón, Hugo. Te chiquita, mira, Hugo, vio, fue tu primera vez, pero... Pero ya va a pasar esto. Con el tiempo vas a ir agarrando experiencia. Esto le sucede a todas las parejas, como a ti, como a mí. Es cuestión de acoplarnos, de experimentar con lo que nos gusta. Si no me crees, pregúntale a tus papás. Según tú me dijiste, todavía tienen relaciones, ¿no? Ya, ya, cambia esa carita, ¿sí? Seca esos ojitos, ponte bonita, porque te voy a llevar a comer. Ya empezó la temporada de chiles en hogar. ¿Quieres ir? Pero apúrate, porque ya sabes que no me gusta esperar. Bueno, hasta luego, señor Escobar. Ay, lo único que te quisiera pedir es que... la terapia me la dieras en mi casa. No me puedo alejar mucho de aquí. Estamos en temporada de graduaciones y... Ay, pues bendito sea Dios, hay mucho trabajo. Por mí no hay ningún problema. Yo sé que tú me vas a tener más confianza poco a poco. Y te prometo que voy a poner todo lo que esté en mis manos para ayudarte. Gracias. Oye, una pregunta, ¿cómo van las cosas con Shanti? Pues no muy bien. Cree que tuve relaciones con su papá y que por eso le di el dinero. Y no fue así. Él me robó una parte del dinero. Pues también me gustaría platicar con ella. Por favor, en cuanto se pueda, dile que me gustaría hacerlo. ¿Sí? Bueno. Buena tarde, chicas. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Ya vas a ver, amiguis. Pronto esto será un mal sueño. Ya vas a ver. Ay, ojalá, amiga. Ojalá. Porque no sabes cuánto me preocupa mi hija. Anímate, anímate. Y a trabajar porque ya llegaron las clientes. Así que bueno. Paulita. ¿Qué le vamos a hacer? Pásate por acá. Hija. Qué bueno que llegaste. Hice un poquito de atole blanco. Siéntate. No tengo amor, gracias. No tengo amor, gracias. Por favor, hija. Es una noche especial. Decidí buscar ayuda para superar lo de tu papá. Pero también para recuperarte. Pero siempre dijiste que no estabas loca para pedir ayuda. He dicho esa. Y mil tarugadas más. Pero se acabó. Ya acepté que yo sola no puedo superarlo. Pero con la ayuda de Marisa. Con tu amor y tu apoyo. Y la gran amistad que siempre me ha dado Carmel. Estoy segura de que lo voy a lograr. Sobre todo si tú quieres hacerlo, mamá. Perdóname, hija. Perdóname. Ay, retener a tu papá, a pesar de estar divorciado, ha sido un gran error de mi parte. Pero ya no quiero estar encadenada a él. Ni tampoco a mi pasado. Quiero ser libre. ¿Me ayudas? Sí, mamá. Te quiero. Acababa de cumplir ocho años. Mi mamá tenía muchos problemas. Me acuerdo que... que casi no teníamos para comer. Porque mi papá nos dejó por otra familia. ¿Recuerdas a tu papá? Sí. Sí, señora su consentida. Bueno. Por lo menos eso es lo que siempre decía. Pero aún así se fue. Bien. Dijiste que tu mamá te dijo que ese día era muy especial. ¿Cierto? Sí. Dijo. Este día se acabarán las tristezas. Yo pensé que era porque mi papá iba a regresar. Estaba, ¿no? Sí. No. Salimos de la casa. Íbamos al metro. Y cuando llegamos al puente peatonal, mi mamá me dijo, siéntate, siéntate en esas escaleras y espérame. Me dijo, yo voy a estar bien, Estela. No te preocupes por mí. Yo no quería que se fuera. Me agarré de su mano bien fuerte, bien fuerte, y le decía, mamá, mamá. Pero ella se estafó de mi mano y yo quería ir corriendo para que mi mamá no se fuera. Pero mis pies no se movían. Hasta que... Hasta que la vi. Se aventó por el puente. Un ratito la gente empezó a decir que una mujer se había aventado del puente y yo... Y yo debía haber sido mucho más valiente, Marisa, porque si yo le hubiera dicho a mi mamá y a lo mejor le hubiera agarrado más fuerte la mano, ella no se hubiera aventado. Pero no... No, 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 no. No, no. Tu madre ya lo había decidido. De una u otra forma, ella hubiera terminado con su vida. No. A lo mejor... Ya tú tenías ocho años. Ella no hubiera podido comer. Ella no hubiera dicho... Eres solo una niña. Libérate, Estela. No fue tu culpa. No lo fue. Fue su decisión, no la tuya. A mi mamá. A mi mamá. A mi mamá. Por eso tu mente recurre tanto a ese momento de tu vida. Pero lo hecho, hecho está. Ahora tienes una vida por delante. Mujer, espéralo. No, acéptalo. Mira, tú puedes tomar muchas decisiones para poder ser feliz. Sí. ¿Qué voy a hacer, Marisa? Bien. Bien, bien. Señor, ¿puedo entender cómo que estás embarazada? Es que no me cuidaste. No me cuide yo. Tú tenías que cuidarte, no yo. No sé. Rico a los dos minutos. No, 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 Hugo. Sabes que la verdad no se me antoja. No sé, a lo mejor tienes razón con eso de que nos estamos acoplando. Oye, ¿qué dice que está ya discutiendo con la novia? ¿No es tu papá? Y no, no voy a relatar de eso. ¿Papá? ¿Papá qué haces aquí? ¿Qué quieres, Santi? Vengo a reclamarte lo mala onda que ha sido con mi mamá. Le robaste. ¿Qué te pasa? No sé de qué me estás hablando. Sabes perfectamente lo que te estoy hablando. Has abusado de mi mamá, pero ¿sabes qué? Ella ya no te va a dejar entrar a la casa. En cuanto al tener los dedos a tu mamá me va a aceptar. Es más, le voy a sacar una lanita más porque la tarada de alma se embarazó y... Eres un cínico. Soy tu padre, Santi. Pues reniego de ti. ¿Y sabes qué? Mi mamá va a tener que elegir entre tú o yo. Siento decirte que ya perdiste, hijita. ¿No qué es? Bueno, si a Antonio se le hubiera olvidado nuestro aniversario, lo cuelgo. Pues sí, pero no se le olvidó. Además, te invitó al cine. Sí, y de ahí a comernos unas chanclas. Yo quedé con Shanti también de ir a cenar y además aceptó tomar terapia con Marisa. Mañana empieza. Me da tanto gusto verte animada. Tantito aquí. Y por eso me voy a atrever a decirte lo que me contó Socorro. Es sobre Leandro, ¿verdad? Bueno, perdóname, pero lo tienes que saber porque no va a tardar en irte a buscar. Pues sí, pero ya me prometí no recibirlo, Carmela. Del dicho al hecho, tienes razón, pero esta vez es diferente. Vas a ver. Va, 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 amiguis. Que sí. Otro poquito, porque como que la veo medio pálida. ¿Y ahora por qué estás enojada, Shanti? ¿Que no me dijiste que tu mamá está tomando terapia? He vivido esta situación durante dos años. ¿Tú crees que no va a caer? Mira, con que mi papá le diga mi amor, ya. Mira, ¿por qué mejor tú y yo no nos relajamos, te olvidas de eso y pasamos un buen rato juntos? No, 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 Hugo, no. Además, estoy en mi periodo. Para mí no hay imposibles. ¿Qué, no le dices nada a tu maridito? Tú ya no eres nada mío, Leandro. ¿Y ahora tú? ¿Qué moscate picó o qué? Busqué ayuda. Y estoy superando nuestro divorcio. Y otras situaciones. ¿Quieres ayuda? ¿Necesitas ayuda? Pues yo te puedo ayudar. ¿Quieres que te recuerde lo rico que hacemos el amor? ¿Querrás decir las migajas que me dabas? Después de andar con una y con otra. No exageres. De todas las capillitas. Tú eres la catedral y lo sabes. No te creo. Y lo más importante, yo ya no quiero. Te acercas más y te tiro los dientes de un golpe. Bueno, a ver, ¿qué traes? Que ya me cansé que me manipules y que vivas a mis costillas. Esto se acabó. En primera, quiero que no vuelvas a entrar a mi casa. Y en segunda, que me des lo que te corresponde de los gastos de Shanti. Tú no me puedes exigir nada y ¿sabes por qué? Durante dos años me has suplicado casi de rodillas que no te deje. Pues ahora te exijo, de pie, que no vuelvas. Pues también es mi casa. No. Yo la pagué. Y estábamos casados por bienes separados. No puedes hacerme esto, Estela. Claro que puedo. Marisa me dijo cómo. Y también la Fundación Origen me ha estado asesorando legalmente. Eres una maldita. ¿Sabes? A ver cuánto te dura tu valentía. ¡Auxilio! ¡Por favor, auxilio! ¿Shanti? ¡Shanti! ¡Shanti, mi amor! ¡Auxilio, por favor, auxilio! ¡Cállate, cállate! ¡No eres mía! Yo no soy de nadie, desgraciado. ¡Auxilio! ¡Por favor, auxilio! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo, desgraciado! ¡Lárgate de aquí! ¡Te voy a refundir en la cárcel, imbécil! ¿Así de qué me va a acusar? A Shanti le encanta todo lo que hacemos. Cuéntale, mi amor. Cuéntale que saliste igual de liberal que tu madre. A mi mamá no le ofendas, desgraciado. ¿Cuál ofenda? ¿A poco no cree que sí que sigue con su exmarido? Para hacer sus cochinadas. ¡Cállate! ¡Nada te da derecho a juzgarme! ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Te estoy diciendo, imbécil! ¡Lárgate! ¿Qué te hizo, mi amor? ¿Qué te hizo? Voy a llamar a la policía, Shanti. No, 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 no. Mamá, yo tuve la culpa. ¡No! ¡No, no puedes decir eso, hija! ¡No puedes decir eso! Sí, lo que... Quería abusar de ti. Tenemos que acusarlo, Shanti. No, mamá. Lo que pasa es que Hugo y yo ya tuvimos relaciones. Me invitó al hotel y yo acepté ir y... No importa. No importa, mi amor. Siempre que una mujer sea forzada a tener relaciones es una violación. Déjame hablarle a Marisa. Y seguramente ella va a saber lo que tenemos que hacer. Gracias. Ay, mi vida linda. Ay, chiquita. Oye, qué mal se vieron los papás de Hugo al hacer que te quitaron la beca, ¿eh? Es obvio que se enojaron cuando lo demandé por abuso sexual y además lo metieron a la cárcel. Qué estresante estuvo todo este proceso. Pero qué bueno que cambié de universidad. Esta está muchísimo más bonita y la verdad es que tiene mejor porcentaje de beca. Vas a tener una nueva escuela, hija. Y lo más importante, una nueva vida. Todo cambio duele. Pero bueno, pues si es para mejorar, adelante. Y mira que tu mamá es un vivo ejemplo. Mis respetos, amiga. Eres una valiente. Carmela tiene razón, mamá. Tú eres mi mayor fortaleza. No es nada fácil, pero una vez que das el primer paso como que vas agarrando carrera. Carmela, mi hija y yo aprendimos a dejar atrás lo que nos hace daño. Aceptar las consecuencias de nuestras decisiones y aceptar las decisiones de los demás. Ay, es Antonio, es Antonio. Ah, ¿dónde te va a ayudar? Dime, no, nos va a llevar a los fuertes de Puebla y de ahí a escuchar mariachi. Así que vámonos a divertir. Pues vámonos, mamá, tú muy seguras. Vámonos, vámonos. ¿Nosotros también? Es claro, tú ganas. Pues vamos. Oye, y por eso nada más cómo te dejó el trancazo que te metió el otro día, mamá. No sé por qué permites que te trate tan mal. Cuando te conocí no bebías. Estaba curado. Decían que vivir bien porque estaba curado. Y ve, te conocí, me casé y qué mal me ha ido, mi amor. Yo no sé cómo permite que mi papá la trate tan mal. Pues es que a lo mejor ya se acostumbró. Pues igual. Pero a mí ni de chiste me pasa eso, ¿eh? Yo soy el que se tiene que acostumbrar de estar en México otra vez. Mi cabeza no ha terminado de regresar de Francia, ya sabes. ¿Vivías en Francia? Sí, en París. Me encantó. Es el hombre que yo estaba esperando, Mayela. Es guapo, está titulado, es inteligente, es caballeroso. Jaime es un buen hombre. Me respeta y me ama. Jaime. Jaime. ¡Úy, ágríble! Jaime.